¡Mamá, Juan Diego! ¡Vamos a hacer el bumbum! ¡Va a llegar para tu casa, para tu hijo de los pocos! ¡Sulenta la 19! ¡Que estamos haciendo el mal! ¡Le ha caído de la cama y los aviones que no ven! ¡Adiós, ayúdame! ¡Para que el baño no se sienta! ¡Yo no sé si fuera a mi salve, ¡que va a ser que esta fecha que ven a mover! ¡Que a mí me agobrera con cara a fe, ¡la paz y la compra de calizas! ¡Dime bebé! ¡Que tío risa que me dé! ¡Po! ¡Gracias! ¡Gracias!